Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con esta noticia del FC Barcelona Vamos a hablar de Mateo Alemani porque le pide a los fichajes que aguanten hasta el 15 de junio para poder ser inscritos y presentados por el Barcelona A dos jugadores que tenemos prácticamente atados, ya casi fichados y a Sergi Roberto, que lo íbamos a renovar, pero su renovación se acaba de estancar Pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona Muy bien, estamos totalmente jodidos en lo económico, lo llevo diciendo un montón de veces y hace un montón de vídeos atrás El Barcelona se encuentra en una situación enrevesada Debe reestructurar su plantilla en un contexto económico muy complicado El bloqueo en los despachos del Camp Nou es una de las dimensiones tan elevadas que si la liga empezara a día de hoy el club no podría inscribir a los fichajes que tiene atados, como dije antes, Christensen y Kiese y no podría renovar a Sergi Roberto que acaba contrato el 30 de junio y es una de las peticiones de Xavi Hernández Una petición que, bueno, a muchos de nosotros no nos gustará porque yo ya creo que ya la etapa de Sergi Roberto ha acabado Pero bueno, veremos qué hace Xavi Hernández con este jugador Es verdad que es muy polivalente, puede jugar de lateral o en el ataque Así que, veremos, veremos La junta directiva de Joan Laporta debe activar algunas de las famosas palancas que oxigenarán las cuentas de la entidad y otorgarán capacidad de acción a la dirección deportiva en el mercado de fichajes de verano clave para poder impulsar el proyecto de Xavi Hernández ¿Y qué proyecto? Porque está pidiendo ocho fichajes Ocho Bastante complicado Lo tenemos bastante complicado para atraer a ocho jugadores desde mi punto de vista No estás hablando de uno, de dos, de tres No, ocho Y con jugadores que no quieren salir Mateo Alemani ha transmitido un mensaje de tranquilidad a estos futbolistas Y el director de fútbol, Kule, ha explicado a los agentes libres y al canterano que acaba contratado ahora en junio que el Barça espera tener suficiente margen económico para empezar a abordar todas las incorporaciones deseadas El ejecutivo ha trasladado proactividad a los jugadores El club intensificará en estos días sus fuentes de ingresos con la venta del 49% del Barça Licensing y Merchandancing No sé si lo he dicho bien o no Mi inglés es bastante malo La sesión de los derechos de televisión y el inicio de la operación de salida de los efectivos con los que ya no cuenta el entrenador para la próxima temporada Estos son los deberes que tiene John Laporta, Mateo Alemani y todos los directivos del FC Barcelona Y obviamente Esto del 49% de vender, el 49% del Barça Licensing y Merchandising Yo creo que es una de las opciones, una de las mejores opciones que tiene el Barcelona Me imagino yo Porque va a ingresar bastante dinero También se está hablando del CVC No sé si lo van a aceptar o no Pero también daría dinero para el Barcelona Veremos qué decisión toma el presidente y toda esta gente Porque también, yo creo que, más que eso también Tenemos que, necesitamos ingresar dinero Este año no ganamos ningún título Y hemos ingresado muy, muy poco Pero más que ingresar también Tenemos que vender Tenemos que vender Tenemos a muchos jugadores que no queremos Que no vamos a utilizar Y van a volver jugadores cedidos Que no sabemos qué carajo van a pasar con ellos Iñaki Peña, bueno, se dice que va a ser el sustituto de Neto Pero veremos si el Barcelona lo puede vender A Neto ¿Qué club quiere a Neto? Minguesa Bueno, tenemos dos interesados Pero por un Titi Un Titi es muy complicado de venderlo O de cederlo Pero es que necesitamos vender No ceder Necesitamos vender Lenglet es una de las facilidades Es un jugador que se puede vender bastante bien Pero es que después Bradway Bradway no se quiere ir del Barcelona Es que son jugadores que no se quieren ir del Barcelona Y lo tenemos bastante, bastante complicado Y como tengamos que vender a uno de los jugadores De que si llega una buena oferta Que el Barcelona no se quiere deshacer de ellos Como es Frenkie de Jong Memphis Depay Y Seriño Des Pero si va a venir una buena oferta por Frenkie de Jong El Barcelona se lo va a estudiar Y Xavi Hernández cuenta con él para la próxima temporada Obviamente el entrenador entiende la situación del club Pero cuenta con él Cuenta con este jugador Y yo ya lo he dicho un montón de veces No quiero despertar problemas Entre entrenador y presidente Pues por jugadores O por fichajes O por lo que sea También Xavi Hernández está pidiendo demasiados fichajes Obviamente hay que levantar al equipo Pero Estamos tan mal económicamente Que no sabemos ni cómo hacer Yo no sé cómo vamos a salir de esta No sé cómo va a ser Yo en la puerta Espero que tenga un plan Tenga una idea Te hemos escogido de presidente Confiamos en ti Espero que hagas bien las cosas Ya nos has fallado una vez Con la renovación de Lionel Messi No nos vengas a joder de nuevo Yo en la puerta Intenta solucionar esto Porque es un problema bastante complicado Nadie te dijo que esto iba a ser fácil Tú ya lo sabías Tienes mucho, mucho trabajo que hacer Para poder solucionar esto Ya tenemos al entrenador Que tanto queremos Xavi Hernández Ahora hay que traerle los jugadores Que necesita Y aquí vamos a ver Si Xavi Hernández sirve O no sirve Para el Barcelona Porque ya Va a tener una pretemporada Esperemos que tenga los jugadores Que él quiera Para poder hacer la pretemporada Y ver quién le sirve Y quién no Y aquí se tiene que ver Si Xavi Hernández en realidad Es entrenador para el FC Barcelona O no Porque al final de temporada Sí, los jugadores Y lo que queráis Pero el juego en sí Muchos centros Muchos, muchos centros Un juego muy lento No me gustó mucho No me gustó mucho Estaba viendo Lo mismo que hacía Koeman Lo estaba viendo con Xavi Hernández Y eso a mí No me gustó para nada Pero bueno Es una opinión personal No sé si tú estás de acuerdo conmigo Déjame saber aquí los comentarios Dadle un buen like al vídeo Suscribiros a este canal chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo